¿Cuánto es, señor? Son... Cinco mil pesitos nomás Ya le traigo la plata, ¿sí? Uy, señorita, pero... Mi papá me está esperando para pagar el servicio Voy a confiar en usted, pero no se me demora No se preocupe No se preocupe Disculpe, hermano Pero es que llevo 15 minutos esperando a una señorita que entró aquí Uy, sí, qué pena, hermano Es que la niña me debe lo de la carrera, hermano Está vestida con una cosa que usan para graduarse, hermano Tiene que haberla visto, no hay nadie más vestido así Señor, usted tiene que estar equivocado ¿Cómo así que equivocado? No sé si la traigo desde la floresta en mi taxi Está equivocado, señor Muy equivocado Ah, ya entiendo Lo que ustedes quieren es ayudarla para que me borre la carrera Pero olvídese que si me toca hacer un escándalo, aquí lo hago Mire, señor, la única niña que está aquí vestida así es ella Venga Venga No, no puede ser Si yo la traje en mi taxi Yo la traje en mi taxi La traigo desde la floresta, hermano No, no puede ser Si yo la traje en mi taxi Esto no puede ser No puede ser, hermano Yo la traje en el taxi Yo la traje en mi taxi No No Yo la traje en mi taxi Séptima puerta Historias inexplicables Qué horror Hoy entierran a la estudiante que el taxi atropelló el viernes Ahí están pintados Hace tres días que pasó eso Y nada que agarran al irresponsable ese, ¿no? Ay, pero ¿cómo, Tomás? ¿No ve que el tipo se voló? Ni siquiera los compañeros pudieron coger las plagas del carro Ay, pero ojalá lo atrapen, Jenny Y que le hagan pagar todo el daño que hizo ¿Sí? Buenas Ustedes tienen que ayudarme Ayúdeme, por favor Mire, un amigo mío se deschavetó Se enloqueció por completo Y es que por culpa de un fantasma Ayúdeme, por favor Por favor Son cinco mil pesos La carrera Son cinco mil pesos Yo la traje Yo la traje ¿Y qué fue lo que vio? Pues la muchacha se atropellaron ¿Qué atropelló un taxista? Pues él jura que la llevaste a la funeraria ¿Y usted conocía a la muchacha? ¿La conocía? Está muerta Está Está en ese cajón Con su vestido de grado Yo la traje Son cinco mil pesos Está muerta Yo la vi El tipo ese lo que hizo fue un escándalo Es que me provocaba Era como... Siento mucho lo que pasó, Armando Es que era mi novia Era mi novia desde la primaria Íbamos a ir juntos a la universidad Pero un irresponsable la mató ¿Quiere hablar de eso? Ya, ¿qué más da? Mire, Jenny Íbamos para una fiesta Allí íbamos a recoger fondos para el prom Estaba divina Divina Mi vida, ya estamos del otro lado ¿Ya coronamos? Ay, gracias, mi amor Pensé que esto nunca iba a llegar La rumba va a estar buenísima Y eso que solo la fuente inicial Ocho días para el grado Y la fiesta del prom Con todos los pierritos, muchachos Con todos los pierritos Y después que venga la universidad Es mi papá Uy Hola, papi Hola, papi Si a las cinco de la mañana hemos llegado Te puedes acostar Sí, están locos Ay, yo también estoy muy feliz No, papi Más orgullosa me siento yo De darte esta satisfacción Gracias a tu apoyo Es que me voy a poder graduar Bueno, pues no sé Si vaya a ser la mejor abogada del país Pero te juro que lo voy a intentar No, tan pronto se acaba la fiesta Voy para la casa Un besito Te quiero mucho Chao ¿Y usted qué cree que pudo pasar con el taxista? ¿Cuál? ¿El que la mató? ¿O el que vino a hacer show acá? Pues... Claro que sí es el mismo Y está loco Todavía no le ha pasado nada a ese tipo ¿Cómo así? Mire, Jenny Un irresponsable Se pasó un semáforo en robo Y acabó con la vida De una de las mejores estudiantes del colegio Acabó con la mayor de cuatro hermanitos Acabó con una familia Y acabó conmigo Hermano, yo entiendo Usted no me puede entender, Jenny Usted ni siquiera la conocía No crea Estas cosas también afectan a uno La irresponsabilidad de los conductores Algunos ebrios Esta no es la primera vez que pasa Y va a ser la última Mi novia convertida en un fantasma Que asusta a taxistas ¿Usted habló con el taxista? Pero no solo los asustaron ¿Qué es lo que quiere decir, Armando? Pues que ojalá pudiera parecerse de verdad Y no solo meterles un sustico ¿Usted qué cree? ¿Que un susto es suficiente castigo para eso? Confiamos en que las autoridades No van a hacer nada Y ellos siguen creyéndose pilotos de Fórmula 1 Mientras tanto mira a ella Ni siquiera puede ir a su grado Es que mira donde vino a lucir su toga y su birrete Esto no es nada paranormal Es simple irresponsabilidad Vamos a ver No, hermano, pues ahí le dejé la platica a la esposa de Roger A ver qué Pobre vieja Pobre man, hermano ¿Sí o qué, hermano? Pobre man Claro que como yo no creo en esas cosas Eso qué espantos ni qué nada, hombre Pues yo no sé Yo no sé Mire, lo que pasa es que El hombre debió atropellar a esa muchacha Y como se voló Ahí está, mire Y la conciencia lo tiene así Sí, hermanito Pero es que también ¿Quién se queda ahí? ¿Se imagina el problema, no? ¿En qué uno se mete? No, pero es que de pronto sí pudo haber ayudado a la muchacha Algo se pudo haber hecho ahí No, no, no Ahí sí que pena con ustedes Pero yo también me voy desperdiendo Y de una ¿Entonces qué? ¿Otro tintico? Hágale, chévere Listo, gracias Sí, rico Unos tinticos ahí, su merced Mire, le pago Gracias Bien Bien, chévere Gracias Gracias, mi hijo Chévere Bueno, muchachos Yo sí me voy a camellar Eso Toca Nos vemos más tarde, ¿no? Listo, suerte, pues Oiga, pastorcito Tenía cuidado, ¿no, hermano? No, no, frescos A mí que se me aparezca y verá Suerte, hermano Nos vemos Que nosotros también vamos a camellar Trabajar, hermano Porque vamos a hacerle Gracias Oiga, suerte Nos vemos Chao Chao ¿Qué va, Tomás? ¿Qué va, Jenny? ¿Y esto? Bueno, es que esa flor es... ¿Qué? Tan bobito, Tomás ¿Para qué se ponen estas? ¿Dónde la compró? No, no, no Esa flor Era de Jimena Ospina La muchacha que murió ¿Qué? Sí, la encontré en el taxi De Roger Apolón ¿Y él? Mal Muy mal El hombre está muy afectado Él jura que llevó a un muerto En su taxi ¿Ah? ¿Y a usted cómo le fue? Pues, pues la verdad no sé Porque no sé Que sea más peligroso El espíritu de esa niña O el rencor de sus compañeros Sobre todo el de su novio Si en verdad puedes hacer eso No puede haber perdón, mi vida No puede haber perdón Nos tienen que pagar por eso Nos tienen que pagar por eso Mi nena Este Señor, me lleva al cementerio central, por favor ¿Al cementerio? Sí Ay, por favor Es que es el cepelio de una compañera Eh, sí, sí, claro Suba Sí Yo oí lo de Lo que le pasó a esa muchacha Pero Pues yo creo Y le aseguro Que mínimo Se atravesó imprudentemente Ya están diciendo por ahí Que se le está pareciendo A los taxistas Esos son puros cuentos paramiedosos Eso que se le va a parecer a uno a alguien Nunca Claro Bueno, entonces me daría miedo con usted Porque mire cómo viene vestida También hay gente que a lo mejor siente miedo Pero se envalentonan con un trago Después de beber no les da nada pasarse un semáforo en rojo y atropellar a alguien Eh, pues sí, pero menos mal ese no es mi caso, ¿no? No, el suyo es de los que no solo beben y se pasan semáforos en rojo Sino además se vuelan No, no, espere un momentico ¿Usted por qué me dice eso? ¿Qué se está creyendo? Ah, ya se le olvidó la haciana la semana pasada En la autopista Miren, dos personas, dos personas el mismo día, dos compañeros míos Y si viera cómo quedó ese carro Dos hombres del mismo grupo de amigos Eso quiere decir que tienen algo en común Es que más en común que la vieja esa que los atacó ¿Por qué los atacó? Pastor alcanzó a hablar antes de entrar a la sala de operaciones Él habló y dijo Mencionó a la niña vestida con esa ropa, además de la rosa Pues sí, claro que sí, pero la policía con eso no nos va a creer Es que ellos a nosotros no nos creen, nadie nos cree Ellos no nos van a ayudar A ver, dígame una cosa, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a hacer? Alberto, ¿usted sabe qué más podían tener en común sus dos compañeros? Pero ¿cómo así? ¿Qué más en común? ¿Cómo así? A ver, ¿cómo eran ellos? ¿Eran responsables? ¿Conducían bien? A ver, señorita, yo le voy a decir una cosa Este es un trabajo duro, esto no es fácil Aquí toca camellar, toca guerriarla Además, yo no entiendo por qué me pregunta eso A ver, ¿por qué me pregunta eso? Y por qué no más bien me pregunta Por los peatones que se le atraviesan a uno a diario, ¿ah? O por el clientecito que no sabe para dónde va Así para el norte, para el sur Que para la derecha, para la izquierda O por los que se suben y nos atracan O los que nos matan, ¿ah? ¿Por qué no me pregunta más bien eso? A ver, ¿por qué? Esto lo que tiene que ser es una venganza Ay, ¿pero venganza de quién, hermano? De un muerto Yo creo que ya estamos exagerando Sí, exagerándolo Yo antes digo por qué no hacemos una sesión de espiritista Eso no existe, esas cosas no existen Hermano, si existen o no existen La verdad yo no sé Yo no sé ni qué pensar ya Lo que yo sí sé Es que tenemos que seguir ayudando A las familias de los compañeros Eso sí lo sé No, no, yo sí Oiga, Alberto No se vaya a molestar, hermano Pero si usted no cree en eso ¿Por qué iba a entrevistarse con los periodistas, hermano? No lo entiendo Pues, eh Hermano, bobo que es uno Bobo que es uno Pero yo por acá no puedo ir Hermano, mire, la verdad Nosotros pensamos que ellos nos podían ayudar Porque en estos casos la policía No puede hacer nada No, y es que no van a hacer nada Eso sí Póngale la firma Claro Debían denunciar al que atropelló a esa estudiante, ¿no? ¿Usted de qué está hablando? Bueno, pues si no creen en apariciones, espíritus ¿Y es que usted sí cree en eso o qué? Pues a lo mejor lo que sus compañeros han visto Puede ser producto de su propia conciencia Oiga, hermano, eso sí puede ser verdad No, no, momentico Es que yo no le estoy entendiendo A lo mejor usted lo que está diciendo Es que nosotros estamos encubriendo a alguien o qué No se enoje conmigo Como ustedes se lo cuentan todo A lo mejor alguno sabe quién mató a esa niña Pudo ser un accidente, ¿no? ¿Y si lo denuncian? Van a tener la conciencia tranquila Bueno, digo yo, ¿no? No, 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 no ¡Gracias! Eso me tranquiliza, Roger Chévere, hermano No quiero ir de aquí Sí, yo no entiendo Pero es que los médicos dicen que usted todavía tiene que descansar Por un tiempo Esto no entiendes, hermano Roger, usted no se preocupe por nada, hermano Su familia está bien Nosotros lo estamos ayudando, ¿sí me entiende? La plata esa de la cadena que teníamos Se la dimos toda a su esposa A usted, tranquilo No es mi familia Es la niña del grado Ha estado viniendo No, Roger, eso no es posible, hermano Lo que pasó fue culpa como de sus problemas, hermano De su estrés, sus preocupaciones Pero no, eso no es verdad Van a pagar justos por pecadores Oye, ¿de usted qué está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo, hombre? Sí Sí Van a seguir Pagando Inocentes Hasta que aparezca el verdadero culpable A lo mejor alguno sabe Quién mató a esa niña Y si lo denuncian Van a tener la conciencia tranquila Ella va a seguir viniendo Pero, Roger Es que nosotros todos creemos que Que fue usted Si usted lo hubiera visto, Tomás A ese señor solo le faltó pegarme Ya, tranquila, Jenny Tenga en cuenta que él es el más estresado de todos Sí, yo entiendo que él se haya hecho cargo De los problemas de sus compañeros Pero tampoco Usted y yo sabemos que esas cosas existen, Tomás Y que hay personas que vienen del más allá para vengarse Pero usted y yo también sabemos Que esa clase de personas Son las que regresan del más allá Porque hay algo que las ata aquí El grado Después su prom Sí, son cosas importantes Cuando uno se va a graduar Pero Sí, eso debió ser Muy frustrante para ella Sí, pero eso no justifica Todo lo que está pasando ¿A dónde quiere llegar? Esto es una cadena de venganzas, Tomás Una cadena de venganzas del más allá Si se va aquí adelante Y otro pasajero acepta subirse No le cobro Gracias Yo nunca le regalo los tintos ¿Y a dónde la llevo? A la Universidad Francisco de Pablo a Santander ¿Cómo así? No me diga que nos va a abandonar Se irá a vender los tintos allá No Allá iba a estudiar Derecho Yo no sé nada Es cierto que nosotros nos contamos todo Pero De ese estudiante nadie ha dicho nada Se cree que fue Roger Por favor, yo quiero parar Yo quiero parar Ayúdenme a parar ¡Auxilio, auxilio! ¡Se cae rompera! ¿Y usted qué cree que es? Que no solo la muerte de Jimena Ospina desató esta cadena Tiene que haber algo más En este caso, ¿qué es ese algo más? No sé Algo que deseó Algo que dijo Algo que le pidieron Pueden ser mil cosas Pues según el novio Con el último Con el que habló ¿Fue con el papá? Sí Le prometió que intentaría ser la mejor abogada del país Ajá Pues Sí, puede ser eso Pero no la veo muy convencida ¿Qué pasa? ¿Qué es? No sé Es que si fuera una frustración Con respecto al estudio Estaría más ligada al colegio A la universidad A la que no pudo entrar No a los taxistas Es otra cosa Un compromiso de ella Un compromiso de justicia Jimena 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 Oiga, entonces no se sabe nada de Pedro, hermano Pedro, nada Como si se lo hubiera tragado a la tierra No No No, no puede ser Si yo la traje en mi taxi Yo la traje en mi taxi La traigo desde la floresta, hermano No, no puede ser Si yo la traje en mi taxi Esto no puede ser No puede ser, hermano Yo la traje en el taxi Yo la traje en mi taxi No Debe ser que Alberto no ha recibido el mensaje ¿Cómo que no lo ha recibido, Tomás? Le di mensaje en el celular En la casa Le mandé dos mensajes más A la central ¿Y usted qué cree? ¿Qué puede estar pasando? Que me está sacando el cuerpo ¿Y por qué haría eso? No sé, no sé Pero es que es muy raro Que precisamente el amigo desaparece Y no me ha llamado todavía No se vaya a molestar Por lo que le voy a decir Pero tal vez Se dio cuenta Que usted no puede hacerle Gran favor a él Y por eso decidió ir a la policía No No, no Tomás, él me está sacando el cuerpo Yo sé Me debe ser por algo Si llama, me avisa Oiga, siempre fue que usted Estuvo perdido un poco de tiempo, ¿no? Yo ya estaba preocupado por usted Es que tenía muchas cosas descuidadas Con tanto problema Y tanta cosa, hombre ¿Cómo? Me imagino Pero de todos modos Como dicen que El que nada debe, nada teme Sí, claro Bueno, a camellarse, dijo Sí, señor Nos vemos ahora Chao Oiga, ¿y usted qué hace aquí? ¿Me quiere matar de un susto o qué? No Yo solo quiero saber Por qué me está evadiendo Y usted es la hora En que no ha aparecido Ni nada Otro compañero es suyo Y me imagino Que con uno Que otro problemita De exceso a velocidad También Mire, aquí los problemas Los está poniendo Es usted, señorita Alberto, usted me fue a buscar A pedirnos ayuda ¿Por qué me está evadiendo ahora? Porque es que ya no hay nada Que hacer Ya no hay nada que hacer Además, yo estoy cansado Y porque sencillamente Yo lo que voy a hacer Es retirarme de este trabajo Yo voy a dejar esto ¿Qué se le ocurre, Alberto? Usted sabe que usted No puede hacer nada ¿O qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para ayudarnos? Nada Y eso lo sabe usted Y lo sé yo Mire, Alberto Yo ya estoy metida en esto Yo no soy de las que sale corriendo Los problemas Si quiere, hágalo usted Mire, yo le voy a hacer Pero una cosa sí le advierto Yo voy a llegar al fondo De todo esto Así también termine desapareciéndome Por favor, yo quiero parar Yo quiero parar Ayúdenme a parar ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué me está pasando esto? ¿Qué me está pasando esto? Jimena Jimena Sé que tú Yo solo te obedezco Tú no puedes tenerme miedo, Armando ¿Estás aquí? ¿No quieres verme? Pero se supone que tú estás... Sí, que estoy muerta Estoy descansando Pero no puedo hacerlo, Armando ¿Por qué? Tengo una misión ¿Vengarte? Me dijiste que lo hiciera Mi vida, yo estaba lleno de rencor, de dolor Yo no quería que te me fueras Pasaba mañana en nuestro grado Y yo quiero estar ahí Y no voy a poder estar A menos de que todo esté consumado Y así sí podrás verme De lo contrario Solo podrán hacerlo ellos Los que han hecho daño Yo nunca pensé que algo así pudiera pasar Uno con rabia puede decir demasiadas cosas Sin siquiera saber el alcance que pueden tener nuestras propias paladoras Pero yo qué me iba a imaginar Estaba lleno de rabia, de dolor Y ahorita mucha gente está pagando por eso Lo peor es que Jimena no ha podido descansar en paz Ella me dijo que había fuerzas muy poderosas para vengarse Y que yo la había atado a ellas Oye Armando El que la atropelló ¿Es uno de los que ya ha sufrido algo de eso? No sé, pero creo que no ¿Por qué? Ella no fue muy clara Lo que sí sé es que De hoy a mañana antes del grado Más gente va a sufrir Ustedes me tienen que ayudar Tienen que liberar a Jimena Por favor Jimena Jimena sé que puede escucharnos Que puede manifestarse Está bien, si quiere no lo haga No tiene que hacerlo Pero necesitamos que nos escuche No martirizar más No Ella sabe que hay personas que no tuvieron la culpa Muchos han cometido errores Pero si no pagan ante la justicia de los hombres Lo harán ante la justicia divina Y van a pagar, Jimena Usted sabe que aquí o allá van a pagar Muchos son cómplices de cómplices ¿Quiénes? ¿Los taxistas? Los conductores irresponsables Que han causado muertes y accidentes Y huyen en lugar de ayudar a sus víctimas Jimena, yo quiero que estés en paz Quiero que descansen, mi vida Tú ya los castigaste Jimena, la venganza solo trae violencia Armando, si yo no lo hago como me lo ordenaste Todo quedará impune Y esto no puede quedar así Estoy atada a eso ¿Cómo así? La persona que lo atropelló todavía no No quiere confesar Con respecto a ese grupo Estoy hablando del grupo que tiene que ver con usted Todavía faltan dos personas Una podría salvarse ¿Por qué no lo buscó directamente? Porque hay otras fuerzas aquí Jimena, libérese de esas fuerzas Usted no puede quedarse eternamente vagando, cobrando venganza Mire, Armando ya está arrepentido de lo que le pidió Y ante el arrepentimiento está el perdón Perdónelo Perdone Él debe confesar Entonces déjenos Intentarlo a nosotros Denos esa oportunidad El grado es mañana Y podría quedar en medio, Jenny Pero Alberto se levantó toda una periodista, ¿no? Claro que yo no entiendo por qué fue que no ha sido con los reportajes esos que usted le estaba haciendo Si usted quiere, me puede ayudar Uy, reinita Yo por una mujer tan linda como usted, hago lo que sea Gracias Claro que Ahí se me deja como loco Porque no se suponía que usted era la que nos iba a ayudar a nosotros Para que el espíritu ese no se siguiera apareciendo entonces Sí, pero es que Alberto creyó que era suficiente Y la verdad hay que hacer más Uy, pero Pues para qué le colabore Yo creo que va a estar difícil porque Con decirle que casi se desmaya Cuando le propusimos que Que hiciéramos una sesión espiritista Espiritismo, bueno, eso ¿Ah, sí? Sí, pero Claro que yo le entiendo porque Oiga, ese pobre hombre sí creaba muy duro todo esto, ¿ya? Y después le pedí al conductor que me llevara al colegio ¿Y? Le pedí que pasara dos veces por el lugar donde atropellaron a Jimena El tipo ni se mosqueó Si usted está tan segura que Alberto fue el que hizo eso ¿Por qué no llama directamente? Sí, ¿por qué no llamé al Capi? ¿Por qué no lo denuncié? Exacto No, Tomás La oportunidad Jimena me la dio a mí, no al Capi Él hará lo suyo, pero en su momento A mí no me gusta cuando usted se obsesiona tanto por un caso Pero si no es nuestro trabajo, Tomás De esto se trata Usted me lo enseñó, ¿se acuerda? Pues sí, pero es que usted no tiene que meterse en eso Pero ya va a llegar Venga, venga Usted no se va a ir para allá sola con ese señor Tengo que hacerlo Jimena se lo dijo Usted puede terminar en el medio O como los demás O peor ¿Qué? ¿Por qué me mira así? Yo también quiero que usted se gane a esta carrera Ramón me dijo que era un servicio por horas Sí Tengo muchas vueltas que hacer Además no quiero quedar mal con usted, no quiero tener problemas ¿A dónde vamos? Ya, Alberto Bájale la paranoia, ¿sí? Tengo un caso muy enredado ahora Como para preocuparme, pues ¿A dónde vamos, señorita? Por favor Ok Al barrio Las Mercedes ¿Qué? 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 Oiga, ¿por qué se va a volver? Es que allí la 39 está cerrada Entonces... No, 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 no A mí Tomás esta mañana me trajo y está normal, dele No, pero es que yo hace un rato pasé por ahí Que no, hágame caso Tengo que pasar por ahí Bueno Ojalá su plan de resultado O va a ser el final para todos Jimena Usted no puede bajarse de este taxi Hasta que todo termine Jimena Alberto, ¿qué? ¿Qué espera? Dele Aló, Jenny Jenny La señal está caída, hombre Señorita Hágame un favor ¿Me puede comunicar con el móvil 1092? ¿Cómo así? ¿Quién no le entra la señal? Gracias El laura de ese espíritu debe estar generando estática Claro ¿Qué pasó, Alberto? ¿Por qué paró? Oiga, ¿por qué está apagando el radiotelefono? ¿Se siente bien? Alberto, ¿qué es lo que tiene? Nada, nada Ya le dije que no tengo nada No tengo nada Nada Me acuerdo el día que me gradué El día anterior hicimos el último ensayo para el grado El desfile El orden en el que íbamos a salir para recibir los diplomas Los amigos de Jimena Deben estar en este momento en ese ensayo Eso es tan bonito, Alberto ¿Usted tiene hijas? ¿Por qué no me deja manejar? Me hace el favor, ¿sí? Me acuerdo que mi papá era el más feliz ese día No, no más No más No más Un besito, te quiero mucho Chao ¿Qué pasó? Yo no puedo pasar por ahí No puedo pasar por ahí ¿Por qué, Alberto? Porque Ya lo hice Ya pasé por ahí El semáforo estaba en rojo Esa luz estaba en rojo Pero yo no vi a la muchacha Se lo juro Yo no la vi ¿Y por qué no trató de ayudar? Porque nace usted Alberto, ¿usted sabía Que Jimena Ospina se pudo haber salvado? Sí Por eso fue a caer en mentiras Por eso los buscó a ustedes Claro Para desviar la información Para que no sospecharan los amigos, ¿verdad? No Nos usó como charlatanes No, no Yo nunca quise hacer eso Lo que pasa es que Uno dice una mentira Y se se volvió a caer Tiene uno que decir otra Y otra Y otra ¿Y entonces por qué no confesó? Porque Porque quería estar en el grado de mi También es fallar ¿Por qué no confesó? El CAPI nos habla de 10 o 15 años En la cárcel para Alberto ¿Quién podría imaginar Que una aparente Pequeña imprudencia Puede causar tanto dolor Tanto daño? Pedro Hernández apareció Nunca supo dónde estuvo Las últimas 24 horas Roger y Pastor También han vuelto a sus labores Convertidos ahora En conductores cívicos Ojalá esta historia sirva Para recordar Esa vieja sabia sentencia De que es mejor Perder un minuto en la vida Que la vida en un minuto Jenny Candela ¿Sabe qué estaría haciendo En estos momentos, Jimena? Ya no piensa más en eso Probándose una y otra vez El vestido que luciría Después del grado En el promo ¿Qué va, Tomás? Qué hijo, hermano Siga Gracias Hola, Jenny Las directivas del colegio Aceptaron que tú Recibieras el diploma de Jimena Y se lo vas a entregar Y se lo vas a entregar A su papá Yo sé que ella Lo hubiera querido así Póngase Lo voy a hacer Uy Me llamo la pongo Y se lo vas a entregar